Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal. ¿Qué son todos estos efectos? ¿Qué era eso? ¿Qué onda? ¿Pero por qué tengo tantos efectos de repente en mi video? No entiendo. ¿Por qué tengo un graph que dice cuál es mi Instagram? No entiendo. O sea, nunca tuve todo esto. A ver si digo... ¿Vamos a la intro? ¿Qué onda esa intro? Yo nunca tuve una intro. No entiendo. ¿De dónde está saliendo todo esto? Bueno, hacer todo esto y mucho más es más fácil de lo que pensás. Guay, quedó re vendedor, pero bueno, no, posta. Hoy te vengo a mostrar, hoy vamos a hacer un unboxing y una review de algo que no es un producto físico tangible, sino que es un software. Y sí, como muchos de ustedes saben, ya hace un gran tiempo que Movavi es sponsor de este canal y obviamente este video está esponsoreado. Y yo en su momento elegí especialmente Movavi para que me sponsoré en el canal porque es un programa que yo realmente confío y realmente me parece que es de lo mejor que hay, pero posta, te juro, de lo mejor que hay para principiantes. De hecho, todas estas cosas que yo estoy haciendo no las sé hacer en otro programa que no sea ahí. Y de hecho, ni siquiera las tengo que hacer porque vienen prediseñadas. Lo único que tenemos que hacer es cambiarle la información de cada uno de los cuadraditos. Así que, pará, no te quiero llenar la cabeza ahora. Hace un par de semanas Movavi me contactó y me avisó que ya sacaron la nueva versión, el Movavi Video Editor Plus 2021. Y como nosotros ya hicimos hace un tiempito una review sobre el 2020, si no lo vieron lo pueden ver acá, hoy vamos a hacer la review del 2021. Te voy a mostrar todo lo que incluye y todas las mejoras que le hicieron. Porque habían un par de cosas que en el 2020 no me gustaban demasiado, pero ahora las arreglaron y estoy más que contenta. Es un editor súper simple, es un editor específico para principiantes, es un editor para que no tengas que andar buscando en internet PNG o música sin copyright o distintos efectos. Realmente trae de todo y hoy lo vamos a revisar completo. Te voy a mostrar con un video mío cómo hacemos todas estas transiciones, cómo hacemos los efectos, cómo hacemos todos los cuadraditos que van saliendo. Bueno, todo, todo, todo te lo voy a mostrar y vas a ver que te va a gustar. Pasemos a la compu, vamos a ponerme en Yuli modo Gamer, aunque no es gamer, pero bueno, no importa. Y te voy a mostrar todo lo que te quiero mostrar del Movavi Video Editor Plus 2021. Bueno gente, esta es la pantalla inicial de Movavi, lo que podemos ver en esta parte, van a ver que es súper fácil de usar. Miren, acá es donde vamos a ver todos los archivos, vamos a ver todos los efectos, todas las cosas que vamos a querer integrar a nuestro proyecto. En este otro costado de acá vamos a ver, es la previsualización, vamos a ver todo lo que estamos haciendo por el momento. Y en la parte de acá abajo tenemos la línea de tiempo, cada una de estas franjas vendría a ser un track, por así decirlo. Entonces tenemos el de texto, tenemos el de video y tenemos el de audio. Obviamente esto podemos añadir pista y seguir añadiendo, de video, de música o de título, según lo que vayamos necesitando en el video. Así que yo quería pasar con ustedes algunas de las cosas, pero como para no ser más aburrido y que simplemente yo esté hablando, vamos a hacerlo mientras les muestro cómo editaría un video, una especie de video. Yo tengo acá el proyecto del A71, del Samsung A71, que ya se hace un tiempo en el canal. Lo que voy a hacer es arrastrarlo hasta el Movavi y lo voy a poner acá. Si no, puedo poner ahí en añadir archivos, pero para mí es más fácil así. Entonces acá nos queda, como ustedes pueden ver, nuestro archivo. Lo que vamos a hacer es arrastrarlo hasta la parte de abajo. Ahí está, perfecto. Muy bien, si nosotros damos a la barra espaciadora, va a iniciar el video, como pueden ver. Muy bien, entonces, esta parte del principio la voy a sacar. Voy a empezar desde acá, más o menos. Y para cortar el video, nosotros podemos apretar acá en esta tijerita o hacer control B. Voy a apretar la tijerita para que ustedes lo puedan ver. Y ahí se corta el video. Yo esta parte la puedo sacar, por ejemplo. Y chau. Ahora, control Z para volver. Les voy a mostrar una cosa. Ven que cuando ustedes cortan algo y después lo sacan, algo que está en el principio, lo que hacía el Movavi anterior era esto mismo, ¿no? Pasar el video que estaba adelante, lo pasaba al principio de la línea de tiempo. Y a veces vos no querías eso, porque por ahí querías poner algo antes y era medio molesto, ¿no es cierto? No poder acomodar tus cosas en la línea de tiempo. Bueno, esta vez, miren lo que ellos hicieron, agregaron en esta oportunidad. Es esta parte, esta flechita que está acá que dice habilitar espacios vacíos. Entonces, nosotros apretamos eso. Y cuando borramos algo que está antes, ven que esto queda acá. Y nosotros lo podemos mover para donde nosotros querramos. Entonces, eso me gustó mucho. Eso es algo que posta pusieron ellos ahora. Y a mí me encantó, porque era una de las cosas que me molestaba del otro. Así que eso está bueno. Nosotros podemos mover por la línea como querramos. Bueno. Muy bien. ¿Qué le podemos hacer entonces a este video? Vamos a partirlo en pedacitos. Así podemos ir viendo algo en pedacitos diferentes. A ver, por ejemplo, uno acá. Ahí está el close-up. Bueno. Bien, vamos a cortar ahí. Como para que podamos ir agregándole cosas. Como ustedes pueden ver, en la parte de acá tenemos sonidos, música. Así que podemos descargar desde acá de Moabie. Vídeos de archivos. Este es mi preferido. Muchos de ustedes deben haber visto a veces que están en los blogs o cosas así. Que la gente se pone como si estuviera grabando. Bueno, esto es así. Lo ponemos acá arriba. Perdón. Agregamos una pista de video. Lo ponemos acá arriba. A esta. A esta. Y miren cómo queda ahora. ¿Ven? Queda como con este cosito que dice Rec. Así. Y está buenísimo. No sé, a mí me re gusta esto. Después tenemos un montón de otras cosas. Como estábamos acá. Paquetes de efectos. Sí, que esto vamos a hablar después. Moabie en esta oportunidad me dio un paquete de efectos para que yo pueda verlo con ustedes. Después, ¿qué tenemos acá? Tenemos ruidos, ajustes, cosas artísticas, desenfoques, filtros de color. Son un montón de cosas recopadas que si nosotros vemos acá, por ejemplo. Voy a recortar acá. Vamos a hacerlo en este pedacito. Una de las cosas que yo les mostré al principio era uno de estos ruidos. Por ejemplo, miren, el del lente roto. Lo arrastramos y lo ponemos simplemente. Y como ven, en la previsualización, ahí está como ese efecto de glitch que está buenísimo. Me encanta. Es genial. Y nosotros acá abajo podemos agregar los sonidos. Que eso los podemos descargar de internet o bien acá de Moabie si es que está el sonido que necesitamos. Perfecto. Entonces, ya sabemos cómo agregar, por ejemplo, estos fondos así. Ya sabemos cómo agregar estos efectos así de glitch y cosas extrañas. Acá en la parte de intros tenemos un montón de tipos de intros distintas. Por ejemplo, ¿no? Vamos a descargar esta. No la vi todavía, así que no sé cómo es. Pero la descargamos y la arrastramos hasta la parte donde nosotros querramos poner la intro. No la vamos a poner al final, pero bueno. Y, por ejemplo, la intro quedaría así. Y después el video. Entonces, acá en la intro nosotros lo podemos, obviamente, personalizar a esto. Y tenemos. Entonces, la primera parte que vamos a poner, no sé, por ejemplo, Samsung. Y en la parte de abajo vamos a poner, no, vamos a poner Samsung A71. Y en la parte de abajo, que vendría a ser este, vamos a poner review completa. ¿No? Entonces, perfecto. Nos quedaría ahí, acá podemos ver cómo quedaría. Bien. Entonces, vamos a poner aplicar y volver. Y volvemos a nuestro video. Entonces, el video vendría quedando algo así. Perfecto. Bueno, obviamente esto tiene el sonido del audio de la cámara. Eso después lo vamos a cambiar. Y más cosas que, bueno, acá hay un montón, ¿no? Por ejemplo, todos estos tenemos y tenemos más. Y estos que ven acá abajo, Beauty Bloggers, Food Blog, Lifestyle Bloggers. Bueno, todos estos son packs que me he pasado la gente de Moabby para que yo les muestre a ustedes cómo quedarían. Por ejemplo, ¿no? Nosotros queremos mostrar, y acá queremos mostrar la entrada esa de micro SD. Entonces, podríamos poner, por ejemplo, uno de estos. ¿Sí? Lo movemos. Lo acomodamos donde nosotros lo queremos. Y acá podemos poner entrada. Entrada. La minúscula. Micro SD. Y acá incluso podríamos cambiarle la letra a la que nosotros querramos. Si, por ejemplo, yo tengo una letra que estoy usando en mi canal, que está por acá arriba, acá, ¿no? Entonces, ahí está. Y lo podemos agrandar y achicar de acuerdo a lo que nosotros, como nosotros querramos. Entonces, ahí quedaría. Y ven, por ejemplo, ahora nosotros venimos viendo el video. Y de repente nos sale, ahí está. Algo que nos dice que es la entrada micro SD. Y entra y sale esta animación. Entonces, la verdad, me gusta muchísimo. Es súper fácil. Como pueden ver, es como demasiado fácil. Tenemos cosas más universales, como por ejemplo, ajustar el color, ¿sí? Para poder ajustar la saturación. Bueno, todos los tipos de ajustes de color que tenemos para el video. Después tenemos para recortar, superponer. Perdón, ahí. Estabilización, en el caso de que estemos haciendo un blog y se esté moviendo mucho, ¿sí? Animación, para mover la imagen. Después, resaltar y esconder. Clave de croma, en el caso de que usemos una pantalla verde en el fondo. O sea, realmente es muy, muy completo. Hasta podemos poner logotipos, ¿sí? Digamos, una marca de agua para que no nos roben nuestro video. Podemos hacer el video en cámara lenta. Y después tenemos edición de audio para el audio de nuestro video. Sincronización, ecualización, eliminación de ruido, efectos de audio y detección de ritmo. La verdad que es súper, súper completo. Obviamente, bueno, ya saben que acá podemos, por ejemplo, ¿no? Si tenemos un Instagram, podemos poner así. Que quede el Instagram. Obviamente, por ejemplo, ¿no? Lo bajamos acá. Doble clic. Y podemos poner nuestro Instagram. Cualquiera sea. ¿No? Y ahí está. Entonces, ahora cuando estemos viendo el video, va a salir una notificación ahí de que vayan a nuestro Instagram. Entra y sale. Y obviamente, si nos parece que eso es muy largo, también lo podemos acortar o alargar para que dure el tiempo que nosotros querramos. Por ejemplo, si queremos que sea muy cortito, ahí, pum, aparece y desaparece al toque. Entonces, eso está muy, muy bueno. Otra cosa que me pareció muy copada fueron estas transiciones. Si, por ejemplo, ¿no? Hay una transición que me pareció genial, que es esta. Que, por ejemplo, ¿ven cómo es? Entonces, nosotros ponemos acá en el medio entre dos clips. Y entonces, ahí, miren. Estamos mirando este. Pasa la transición y aparece la nueva escena. O sea, me pareció buenísimo porque es genial. Vieron a veces que queda medio cortado. Medio como que salta de una escena a la otra. Y no tiene mucho sentido. Bueno, le agregamos uno de estos y tenemos un montón, miren. Estos son todos los de los packs que me dieron ellos. La verdad que están buenísimos. No sé a ustedes qué les parece, pero me parece que están muy piolas. A ver este. Vamos a probar otro. ¿Ven? Están geniales. No sé, a mí me encantaron. Ahí tiene el efecto. Tiene todo lo que nosotros habíamos puesto. Acá no le puse transición, pero bueno. Va a pasar a la otra escena. Y ven que se ve ahí como todo el glitch, qué sé yo. Y después, si adelantamos, vamos a ver la transición. La verdad me parece increíble. Me parece buenísimo. Y me gusta que hayan agregado cosas nuevas. Otra cosa muy interesante que tenemos, por ejemplo, es que si necesitamos recortar, como dice acá. Por ejemplo, ¿no? Vamos a recortar ahí y acá. Ahí está. Lo aplicamos y ven que vamos a recortar la imagen, pero no vamos a perder la calidad, ¿sí? Ven acá, por ejemplo, en la parte de logotipo. ¿Vieron cuando hacemos gameplays o cosas así? Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner esta imagen acá arriba. ¿Ven? Ponemos una arriba a la otra. Entonces, acá arriba se va a reproducir el segundo video. Por ejemplo, cuando estemos haciendo una reacción o cuando estemos jugando algún juego, se puede editar de esta manera. Así que bien, esas son varias de las cosas nuevas que tenemos en este Movavi 2021. Obviamente, como ustedes saben, muchos grabamos el audio aparte de la cámara. Entonces, también hay una forma nueva. Acá, en sincronización, que dice seleccione dos clips con sonido. Coloque los clips en distintas pistas o niveles. Entonces, lo que podemos hacer es que el programa directamente nos sincronice el audio de la cámara con el audio del micrófono y no tengamos que andar poniendo así ahí en chiquitito a ver dónde queda específicamente, ¿no es cierto? El audio. Esto nos ayuda un montón. La verdad que baja muchísimo el tiempo de edición. Bueno, espero que te haya gustado el video. Te quería comentar que acá abajo en la descripción te dejo un link para que vos puedas ingresar por él y tener una prueba gratuita de 7 días del programa. Y también, en la segunda línea, te dejo un código de descuento para que si a vos te gustó y lo querés comprar, tengas un 20% de descuento en la compra. Así que bueno, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias Movavi, una vez más, por sponsorear este canal desde sus inicios. ¡Gracias!